Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar. ¿Y dónde queda la libertad? ¿Qué quieren? A ver, les pregunto a ustedes. Este, ¿dejamos la mañanera? Dueños de medios de comunicación en México, como son Televisa, TV Azteca, Imagen TV, radios, periódicos y revistas, y a estos se suman presidentes de partidos políticos, están pidiendo al Instituto Nacional Electoral que ordene la suspensión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador durante las campañas electorales presidenciales, debido a su resistencia sistemática a respetar la ley electoral. Ante esto, el presidente López Obrador sigue resistiendo, informando al pueblo de México todos los días, acatando las órdenes del INE, pero el grupo opósito está buscando por todos lados suspender de manera inmediata las conferencias del presidente, medio por el cual millones de mexicanos nos informamos día a día. Esta forma de informar no se hacía anteriormente con los otros gobiernos, con la llegada del presidente López Obrador, desplazó a las televisoras y el mismo presidente informa todas las mañanas al pueblo de México, desmintiendo las noticias falsas de los medios de comunicación, que están al servicio de la oligarquía. Actualmente, el presidente López Obrador, tiene 1.675 millones de vistas en su canal de YouTube, y estas cantidades siguen subiendo. Esto ocasiona mucho enojo a las televisoras y otros medios digitales, que antes comercializaban la información. Hoy, en la conferencia mañanera, el presidente de la República lo dijo muy claro, y cerrando boca a la reportera enviada por la revista Proceso. Veamos este diálogo, donde el presidente lo pone en su lugar, y aprovecha para enviarle un mensaje a los dueños de ese medio. ¡Ada, ada, ada! Ya, 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 ya. Es que me tengo que ir. Sí, rápido. Presidente, precisamente sobre lo que está hablando, lo iba a dejar al final, pero justo desde septiembre de 2023 a la fecha, pues se han sumado más de 50 denuncias en su contra. No quiere decir que todas sean aceptadas o que deriven en una resolución. Muchas de ellas han sido, de hecho, desechadas, otras están en trámite. A lo largo de estos cinco años, precisamente usted se ha dedicado a colocar a su partido y aliados del lado de la transformación y a la oposición del lado del bloque conservador corrupto. Ahora, en tiempos electorales, no es necesario que se les llame a los partidos por su nombre, porque ya están colocados en uno de estos dos conceptos. Sin embargo, presidente, yo le quisiera preguntar, aún sabiendo lo que marca la ley en cuestión electoral, los lineamientos que se escuchan cada mañana antes de empezar la conferencia y aún con la repetición que se hace con estos llamados que se hacen desde el INE, desde la comisión, más que decir que se están acostumbrando a que bajen las conferencias y sabiendo que este tipo de cosas se han reincidido y sabiendo que se puede afectar a su partido, usted todavía lo sigue haciendo. ¿Por qué lo hace si pudiera ser...? Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía corrupta. Y hay una realidad. El bloque conservador tiene... secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información, incluyendo a Proceso. Entonces, ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo. Sin embargo, como servidor público está sujeto a los lineamientos a la ley en margen electoral, se indica que no se puede hacer propaganda. Algunas de las resoluciones que ha tenido la comisión es que se ha hablado, por ejemplo, de temas como la compra de las plantas, como algunos logros que ha tenido el gobierno, que tal vez sin intención que se ha informado, bueno, pues de alguna manera sí se ha violado los lineamientos. Y también el tema de favorecer de alguna manera de un lado es lo que marca la legislación para favorecer más a un lado que al otro. Es decir, a la población se le dice vas a votar por un corrupto, pues claro que van a decir que no. Sin embargo, lo que yo quiero plantearle es aún sabiendo todos estos lineamientos y con todas las llamadas que han tenido, ha tenido reincidencia y esto puede afectar al partido, puede afectar a la... Bueno, pues esa es la opinión de Proceso, porque Proceso está metido también en eso. O sea, es muy lamentable que los medios, porque es un bloque, es como en el porfiriato, eran los oligarcas nacionales y extranjeros, los científicos y la prensa. Entonces, ¿usted no considera que con lo que ha hecho ha afectado a su propio partido? No, 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 porque yo entregué el bastón de mando en qué discurso en los casi seis años he hablado de Morena. Pues le he dicho a la gente voten por este partido. Nunca. Pero hay una realidad. que además es una realidad política. Nosotros llegamos aquí por un proceso de transformación y cuando hay un proceso de transformación siempre hay una reacción y hemos enfrentado esa reacción a esos reaccionarios que es de dominio público. entonces ¿quiénes no quieren que continúe la transformación? Pues los que apuestan al conservadurismo a mantener el estatus quo y ¿qué cosa era el estatus quo? ¿Qué era el conservadurismo? La corrupción. Así de sencillo. Entonces, ¿qué los ciudadanos son menores de edad? Además, ¿hay equidad en el manejo de medios? Porque ya el colmo del cinismo es que los pseudo-intelectuales, los académicos pidan equidad cuando tienen a Televisa, tienen a Azteca, tienen a Radiofórmula, tienen a Carmen Aristegui, tienen el proceso, tienen a todos, con honrosas excepciones, al universal, a todos, con honrosas excepciones. hagan objetivamente un análisis de contenido, de proceso, del reforma, del universal, de Radiofórmula, de Azteca, que ahora está más equilibrada y objetiva y plural, que nunca vean a Televisa y luego hablamos, pero ya basta de la hipocresía. ¿Considera que por ese desequilibrio entonces usted tendría que intervenir para ayudar a equilibrar la balanza? No, 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 yo lo que hago es ejercer mi derecho de réplica, porque yo tengo la obligación como presidente de México de garantizar el derecho a la información a todos. Entonces, ¿cómo voy a quedarme callado si están calumniándome como presidente de México? O sea, no es Andrés Manuel, es la investidura, es la autoridad. ¿cómo voy a quedarme callado si hay toda una campaña de calumnias, de millones de menciones en redes sociales, en artículos, en todos los periódicos, en la prensa escrita, en la radio, de presidente narcotraficante? ¿cómo voy a quedar callado? Pero más, ¿dónde están las pruebas? Si eso es lo que me lleva al debate, lo que hace interesante el debate, sobre todo por el mensaje a los jóvenes, porque la política es un imperativo ético. Entonces, para ejercer el noble oficio de la política se requiere autoridad moral. Si yo no tuviese autoridad moral, si yo fuese un corrupto, si yo tuviese vínculos con narcotraficantes, si yo hubiese llegado aquí dejando trozos de dignidad en el camino, no fuese nadie, cualquiera me podría ningunear, pero no, el presidente presidente de México debe tener autoridad moral para que ninguna persona, ni mexicanos, ni mucho menos extranjeros, trátese del New York Times, trátese del Departamento de Estado, de el gobierno de China, el gobierno de Rusia, de la Unión Europea, de quien sea, a México y a su gobierno surgido de un proceso legal, legítimo, a un gobierno electo por el pueblo se le tiene que respetar, tienen que aprender a respetarnos. ¿No va a cambiar entonces esta línea que ha tenido de manejar el tema? No, no, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¿En cuestión electoral? No, no estoy hablando de la cuestión, en cuestión política, es cuestión política. Un poco referencia a los señalamientos de que se evite hacer un llamado a la diferencia para que se favorezca el voto para alguien. Esa es un poco la pregunta. No, 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 fuesen únicamente los de la mafia del poder, porque son unos mafiosos, los conservadores. Hay unos dogmáticos o fanáticos, eso lo respeto mucho, bastante, porque de una u otra manera tienen una doctrina, tienen una creencia, pero la mayoría de los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas. Entonces, quisieran que no habláramos o suicídate y luego hablamos. Dicen, no, 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 la polarización, cuidado con la polarización. Pues sí, ellos se han dedicado a polarizar por siglos. Hablar de esos temas, ¿sería un suicidio para el movimiento que usted maneja? No, pues es cruzarme de brazo, no, este, y sentarme en el banquillo de los acusados con complejo de culpa. de culpa. No, no, ellos le han hecho mucho mal al país, muchísimo. Han saqueado a México, han robado, además son los causantes de la violencia que se desató en el país porque la corrupción produjo una profunda, monstruosa desigualdad económica y social y abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes, dejaron sin opciones, sin alternativas, sin esperanzas a millones de mexicanos y una vez de que había toda esa descomposición social, en vez de atender las causas, optaron por la guerra, por las masacres, por la tortura, por desaparecer a la gente, por proteger a una banda y perseguir a otras. Optaron por la fuerza, queriendo enfrentar la violencia con la violencia y nosotros lo que queremos es enfrentar el mal haciendo el bien. Somos distintos y si proceso que ya los estoy viendo enfilados a eso, va a pedir que se anulen las elecciones porque son capaces, háganlo. Más bien es como la pregunta es como para cómo haría usted para evitar que se afecte al partido al final por el tema de que pudieran venir impugnaciones. tiene por qué afectarse, constantemente han estado afectando al movimiento y no han podido y por qué no han podido a pesar del proceso y de Televisa y de Azteca y de Reforma y del Universal porque la gente pues está muy consciente de lo que está sucediendo lo que ustedes no ven o no quieren aceptar si lo ve la gente o sea porque pues la gente está sintiendo que está mejorando su situación económica, social que hay bienestar que se está combatiendo la pobreza lo que ustedes no no ven no tú sino los que dirigen el proceso como los de arriba los jefes pero pues vamos a qué quieren a ver les pregunto a ustedes este dejamos la mañanera presidente nada más finalmente leonel leonel cota deja segalmex y se va a una campaña no cómo queda cómo cómo queda segalmex y finalmente lo del glifosato el lunes te contesto la mañanera la mañanera Gracias por ver el video.